¿Quiere amueblar su casa pero su crédito no es perfecto? ¡No se preocupe! En Mueblería Continental, la amiga de su hogar, podemos ayudarle. Tenemos en oferta salas, recámaras, colchones, computadoras, televisores y mucho más por solo 499 dólares. Si tiene trabajo, aquí tiene crédito. Establezca su crédito mientras amuebla toda su casa. Usted compra aquí y paga aquí. Además, aceptamos la matrícula consular. Comprar a crédito es súper fácil con un enganche de solo 99 dólares, hasta 4 meses sin intereses. ¡Gracias!